Te quiero, pero no te puedo amar No puedo amar como quiero Más bello cada vez que te veo No puedo hablar como quiero Más lindo que me imagino No te puedo amar, amor No te puedo amar, amor No puedo tocar como quiero Porque me dicen prohibido No puedo pensar como quiero Yo tengo que olvidarlo No te puedo amar, mi amor 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 Tú me quieres, yo te quiero Tú me quieres, yo te quiero Tú me quieres, yo te quiero Pero no, no, no Tú me quieres, yo te quiero Tú me quieres, yo te quiero Tú me quieres, yo te quiero